Buenas tardes a todas las colegas, todos los colegas que están participando en forma presencial, virtual, de esta actividad organizada por el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados, un tema de tanta trascendencia en los tiempos que hoy se vive, y que va a abordar el doctor M. César Aitano. Previamente, voy a dar un saludo especial a la doctora María Antonia Velucia, nuestra presidenta del instituto, que se está recuperando de una cirugía que practicaron el miércoles de la semana pasada, por eso no está aquí con nosotros, así que bueno, un gran hilo de esta venta recuperación, para que se vuelva a sumar rápidamente al Instituto de Derecho del Trabajo y a la Vida Profesional. Dicho esto, disertará en el día de la fecha del doctor Julio César Aitano. El doctor Aitano es abogado, regresado de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad de Murcia. Ejerce generalmente la profesión desde el año de 1988, y además tiene una intensa vida académica, en tanto es profesor, liderado de la Cátedra de Derecho del Trabajo, de la Universidad Nacional de Rosario de la Universidad de la Universidad y también de posgrado de la misma Casa de Artes Estudios, de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo. También es profesor de la Universidad del Centro Latinoamericano en la disciplina laboral, doctor en Derecho de Daños y en Derecho del Trabajo. Así que tiene antecedentes, por demás de interesantes, con una enorme asociencia profesional académica para abordar el tema que es tan trascendental, tan actual, tan vigente, lamentablemente vigente desde hace muchos años, como lo hablábamos con el propio disertante hace unos minutos atrás, hace 20 o 30 años se hablaba de este tema, no se vuelve a hablar, de modo tal que es más que interesante escuchar su aporte, para beneficios de todos, de los que necesitamos, de los que no le digan, para tener herramientas para salvaguardar fundamentalmente el crédito de la parte más débil de la relación laboral que es un interés. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Indio Gaitán, al finalizar su exposición, seguramente los que desean hacer preguntas y respuestas, va a dar el doctor, va a ser coordinado por el doctor Martín Bosidi, que es el secretario del Instituto de la Derecho del Trabajo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, es un placer para mí estar nuevamente en este colegio, que es mi casa, es mi colegio desde hace muchísimos años, además es un placer compartir con colegas con los que trabajamos a diario, intercambiamos a diario nuestras experiencias profesionales, así que muy agradecido al Instituto de Derecho del Trabajo por permitirme en esta ocasión exponer sobre un tema de candenta actualidad. Le agradezco la presentación al doctor Brunet, solo le hago una acotación, una aclaración, yo tengo el doctorando, soy doctorando porque no tengo la tesis presentada, de modo que no vamos a usar un par de títulos en estos momentos que están candentes el tema de observación de títulos y demás de algunos personajes. Bueno, efectuada esta aclaración, nos toca hablar de un tema que parece como increíble que estemos hablando de nominalismo con una inflación del 100%, es decir, es otra de las costumbres que tenemos en Argentina de tratar de tapar el sol con las manos, es decir, vemos que hay sol, tratamos que la mano nos permita guarecernos del sol y eso no nos va a permitir. Lamentablemente, Argentina tiene una recurrencia histórica con el tema de inflación, desde la década del 70 en adelante empezamos a tener periodos de alta inflación y por lo tanto el tema de las deudas dinerarias generó un debate a nivel doctrinario y jurisprudencial tendiente a evitar que el paso del tiempo y la demora en el cumplimiento de la obligación termine provocando un deterioro en el patrimonio del acreedor en beneficio del deudor moroso. Esto se viene repitiendo desde antaño y al día de hoy seguimos paradójicamente teniendo un nominalismo extremo en las deudas de dar sumas de dinero. Ahora vamos a ver si las obligaciones que emergen del contrato de trabajo y de los accidentes y enfermedades profesionales pueden ser calificadas como obligaciones de dar suma de dinero o en su caso no son obligaciones de dar suma de dinero sino son deudas de valor. Vamos a verlo eso, pero en principio lo que tenemos hoy es un nominalismo extremo que nos hace hacer muy difícil al juzgador, al sentenciante, poder aplicar una tasa de interés que cumpla la función que no está llamada a cumplir el interés, que es combatir la depreciación monetaria. El interés es el fruto de un capital por un periodo de tiempo determinado. No tiene nada que ver con la depreciación monetaria, que es otra cuestión totalmente distinta. Entonces nosotros partimos de un problema conceptual, ontológico, que tiene que ver con utilizar tasas de interés, darle al interés una función que no está llamada a cumplir. Y me pareció oportuno partir en este power de la diferencia que existe entre los intereses y los índices. El interés es estrictamente lucrativo. El índice tiende a mantener un determinado poder adquisitivo. Las tasas de interés son conocidas al establecer la relación jurídica. Los índices no. Las tasas de interés son discrecionales. Los índices derivan de procedimientos matemáticos. Las tasas de interés tienen como límite la teoría de la obsura. Los índices, lo que determina la realidad económica. La fijación de una tasa arrastra el riesgo de errar en más o en menos. En cambio, los índices reflejan con precisión la variación inflacionaria o la variación de lo que nosotros tenemos que medir. Entonces partimos de esta diferencia, que la desarrolla muy bien Atilio Alterini, cuando dice, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos una tasa de interés, en realidad estamos teniendo todos estos problemas porque tienen esta diferencia con los índices. Si nosotros pudiésemos salir de este nominalismo y volver a aplicar sobre las deudas de dar sumas de dinero, índices, además del interés por la mora, en el caso de las deudas de origen laboral, el interés que corresponde es el moratorio, no tendríamos este problema, no tendrían los jueces este inconveniente que hoy vemos a diario, que ponemos una vez y media, ponemos dos veces, ponemos tres veces, tasas de interés que nos sirven. Mucho más aún, si nosotros partimos de tasas de interés, que son tasas de interés simple, es decir, tasas de interés sumada, no la tasa de interés compuesta o la tasa efectiva, que es la que supone la capitalización. Ese es un grave problema. Entonces, el primer llamamiento que nosotros debemos hacer, que nos tiene que quedar en claro, es que esto es un problema de política legislativa, que no la tienen que solucionar los jueces, la tiene que solucionar el legislador para que tengamos, de una vez por todas, abandonemos este criterio nominalista y avancemos hacia una realidad. Está claro que el hecho de frenar la aplicación de pautas de actualización no frena la inflación. De modo que el objetivo que se tuvo en Miras en su momento, claramente al día de hoy, después de muchísimos años que han transcurrido, se demostró que resulta absolutamente ineficaz. ¿Qué remedios tenemos frente a esto? Yo creo que en esta cuestión tenemos tres soluciones posibles. Primero, lo que luce claramente es que resultan inconstitucionales al día de hoy mantener la vigencia plena de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, y el artículo 4 de la ley 25.561, que es la ley de emergencia del año 2002, que abandonó la convertibilidad del peso argentino, pero mantuvo el nominalismo. Y los artículos 765 y 766 del actual Código Civil y Comercial, que son los que reúnan las obligaciones de dar suma de dinero y que mantienen el nominalismo. La otra posibilidad, si no queremos recurrir a la inconstitucionalidad, ahora vamos a ver los argumentos que me parece que son válidos para atender a la inconstitucionalidad. Mantener hoy el nominalismo estricto que tiene el Código Civil y Comercial y que se refleja en las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, es un absurdo. A mi juicio, hoy, la realidad económica imperante y lo que vamos a ver ahora, que son los principios del derecho internacional, de los derechos humanos, hace que sea insostenible mantener la constitucionalidad del nominalismo. Pero otra corriente, otro sector, también propone la posibilidad de calificar a estas obligaciones como deudas de valor. Entonces, ahí recurriríamos al artículo 772 del Código Civil y Comercial y ahí estaríamos eximidos de este nominalismo. Pero ahora vamos a ver si realmente estamos frente a deudas de valor o esta interpretación de deudas de valor que está receptada en el ámbito laboral por doctrina muy calificada, empezando por Ceutino. De ahí para abajo hay autores de enorme prestigio que mantienen el criterio de que estamos frente a deudas de valor. Bueno, este sería otro elemento para poder salir, para poder escapar de este corset que nos impone el nominalismo de las deudas de dar suma de dinero. Y finalmente, una interpretación del artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial, que sería la hipótesis de mínima. ¿Me entienden? Empezamos por una hipótesis de máxima, que es declarar la inconstitucionalidad, abandonar el nominalismo. Una posición intermedia, que serían las deudas de valor. Yo particularmente discrepo. No creo que estemos frente a deudas de dar de valor. Estamos frente a deudas de dar suma de dinero. Me parece que sería una interpretación forzada. Pero bueno, ahora vamos a verlo. Y una hipótesis de mínima, sin generar tantos trepitus foris, que sería una interpretación gramatical del artículo 770, inciso B del Código Civil y Comercial, que nos permite capitalizar intereses desde la notificación de la demanda. Ahora vamos a ver que hay un sector de la doctrina que sobre este tema también ha generado una discrepancia, porque hay un sector que dice hasta la capitalización, perdón, hasta la notificación de la demanda. Pero esto lo vamos a ir viendo. Pero tenemos estos tres, es decir, vamos a trabajar sobre estos tres, estas tres hipótesis posibles. Inconstitucionalidad, denominalismo, deudas de valor, capitalización de los intereses. Bien, si nosotros queremos atacar la constitucionalidad del artículo 765, el 766, del artículo 4, la 25, el 561, nosotros tenemos que partir de los siguientes argumentos. Primero, toda resolución judicial tiene que estar apoyada en una racionalidad, lo cual supone necesariamente que nos ajustemos al derecho vigente, pero también en la razonabilidad, que es ajustarnos a la realidad en la cual va a operar ese fallo, esa decisión jurisdiccional. Una sentencia que se apoya exclusivamente en la racionalidad, en el derecho, sin advertir la realidad en la cual va a operar esa decisión jurisdiccional, no es una sentencia válida. No es una sentencia válida porque nuestro país, a partir del año 1994, pasó de un Estado de Derecho Legal a un Estado de Derecho Constitucional. El Estado de Derecho Constitucional, la incorporación del artículo, del inciso 22, del artículo 75 de la Constitución Nacional, fue mucho más que incorporar los tratados internacionales para que queden ahí como perfumería, ¿no? Lo que se hizo fue pasar de un Estado de Derecho Legal a Constitucional porque se constitucionalizó el derecho privado. Nosotros, hasta la Constitución del 94, los derechos humanos tenían una relación vertical, es decir, eran un límite a la autoridad pública frente al ciudadano, frente al individuo, frente al sujeto. Cuando hablamos de constitucionalización del derecho privado, es porque estos derechos humanos pasaron a ser directamente operativos a nivel horizontal, es decir, en las relaciones entre los particulares. Muchas gracias. Y básicamente en el derecho laboral. De modo que cuando hablamos de constitucionalización del derecho privado, es eso, es la incorporación de los tratados internacionales, de todos los principios que emanan de esos tratados internacionales, a las relaciones entre particulares. Esa horizontalidad que es la teoría del Dier-Wirking, del derecho alemán, es lo que torna obligatorio, torna operativo, la aplicación de la normativa internacional que está basada en una orientación marcadamente pro-homine. De modo que las reglas del derecho tienen que ceder frente a los principios. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la constitucionalización del derecho privado, que está consagrado positivamente, además, en el artículo 1 del Código Civil y Comercial, es un cambio también de textura en las normas con las cuales nos manejamos. Porque pasamos a hablar de principios, no de reglas. Las reglas nos dicen, dado A es B, nominalismo extremo, por ejemplo. Los principios son mandatos de optimización, principios de progresividad, ¿hasta qué nivel? Bueno, eso dependerá de un momento determinado, un lugar determinado y una política determinada. Si los principios dan orientaciones, se tiene que ir hacia allá. La intensidad con que vamos hacia allá dependerá del intérprete de un momento determinado y de una situación determinada. Pero esto hace que necesariamente la constitucionalización del derecho privado hace que nosotros tengamos que poner por encima de cualquier interpretación de una norma jurídica del derecho interno lo que es la protección del hombre, del sujeto, y entre ellos del patrimonio del sujeto y mucho más en nuestro caso que lo que estamos discutiendo es precisamente un crédito de carácter alimentario respecto de un sujeto al que no cabe duda que tiene una preferencia constitucional, una preferencia de tutela, porque no solamente la constitución lo tutela, sino todas las normas internacionales que la Argentina ha ratificado y que resultan directamente operativas y que protegen el salario del trabajador, sea en el momento en que está llevando a cabo su contraprestación en el marco del contrato de trabajo como el crédito laboral. Recordemos lo que dijo la Corte en pinturas y revestimientos con el tema de la interpretación del convenio 173 de la OIT de la protección del crédito del trabajador en el concurso y quiebra del empleador. Bueno, todas estas normas internacionales son las que nos permiten hoy sostener sin ningún tipo de cortapisas que el nominalismo en deudas de dinero con una inflación como la que tenemos es insostenible porque arrasa el crédito del trabajador, lo destruye, lo pulveriza, no hay modo por lo que dijimos antes de la diferencia entre índices y tasas que repito lo que dije es lo que desarrolla muy bien Alterini en su tratado de obligaciones hace que no haya tasa posible, no hay una tasa posible que nos permita con el paso del tiempo poder sostener esta situación de inflación recuerden que la inflación es día a día la capitalización es día a día y nosotros hablamos de intereses sumados es casi como poner a competir para que lleguen al mismo tiempo una persona que tiene 90 años para que suba 30 pisos y otra que va a ir en un ascensor del edificio del One World de Nueva York evidentemente no va a llegar nunca imposible de que pongamos dos, tres, cuatro veces y mucho más sumada la tasa además cuando la Argentina introdujo el nominalismo es decir la prohibición de indexar yo me cumplo con la obligación de dar suma de dinero entregando la cantidad comprometida tal como dice hoy el 766 del Código Civil la Argentina estaba bajo un régimen de moneda convertible la Argentina abandonó ese régimen de convertibilidad que podría haber justificado a su turno el nominalismo porque había una moneda que estaba garantizado convertible con una moneda dura fuerte como en el dólar pero la Argentina abandonó en el 2002 de manera traumática la convertibilidad claramente hoy no se llama más convertibilidad con el dólar y entonces tenemos una moneda fiduciaria ya no tenemos una moneda convertible entonces en la base fáctica el sustento fáctico que dio lugar al nominalismo desapareció ya vamos a ver que la corte sigue manteniendo el criterio de la constitucionalidad aún en periodos posteriores al abandono de la convertibilidad pero creo que todas estas normas todos estos argumentos perdón van poniendo en crisis esto y hoy es insostenible mantener la constitucionalidad una regla jurídica por encima de los principios es contrario al estado de derecho constitucional insisto en esto es decir nosotros tenemos que entender que el estado de derecho constitucional supone necesariamente que todas las normas del derecho interno se ajusten a los principios que tutelan al trabajador que tutelan al hombre que trabaja que le dan un rango de preferente tutela por encima de cualquier otro sujeto de modo que debemos ser claros en esto si la Argentina es un estado de derecho constitucional si tenemos constitucionalizado el derecho privado si las normas internacionales el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales el PIDES y todas las normas internacionales ratifican la necesidad de proteger el crédito del trabajador insisto el convenio 173 de la OIT el nominalismo del 765 y 766 choca contra esas normas de jerarquía superior algunas de rango estrictamente constitucional como el PIDES que son tratados de derechos humanos y otros que tienen rango supra legal que no tienen el rango de constitucional porque no son tratados de derechos humanos pero que están por encima del ordenamiento jurídico y debemos entender lo que significa interpretar por principios nuestro sistema jurídico no por reglas salir de esta interpretación exegética de la regla mucho más en el derecho laboral como dijo la corte la actualización de los créditos responde a un plan imperativo de justicia esto es un viejo precedente donde la corte en el año 1974 en adelante empezó a admitir la indexación de las obligaciones de dar suma de dinero Camuso es el presidente al cual me refería dice la actualización de los créditos responde a un claro imperativo de justicia cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibir no ocasiona a los trabajadores atento a que las prestaciones salariales tienen contenido alimentario y las indemnizaciones se deben generalmente a situaciones de emergencia para ellos el rajuste no hace la deuda más onerosa sino que mantiene el valor real de la moneda frente a su progresivo envelecimiento el dinero no es un fin en sí mismo dijo la corte en vientes es decir acá volvemos de nuevo a lo mismo el interés tiene una finalidad lucrativa la actualización simplemente lo que hace es mantener el valor de lo debido entonces nosotros al interés le tenemos que poner escoria inflacionaria porque no tenemos por este nominalismo no tenemos la herramienta lógica que es la actualización y hay supuestos donde se ha abandonado el nominalismo y a nadie se le ha parado los pelos ni se le puso los pelos de punta el artículo 70 de la ley 26.844 por tomar un argumento bien cercano a nuestra ley de contrato de trabajo que es el estatuto de los trabajadores de casas particulares la ley de locaciones sancionada no hace mucho tiempo elimina el nominalismo las imposiciones financieras que se establecen a través de la unidad de valoración adquisitiva UBA bonos emitidos por el Estado que están actualizados por SER y bueno en materia de riesgos del trabajo la Argentina abandonó el nominalismo si entendemos que se trata de una deuda de dar sumas de dinero pero estos supuestos donde se abandonó el nominalismo no han causado ningún escollo no han generado ninguna discusión en el sistema económico y lo que han hecho es establecer pautas claras porque hoy estamos en el peor de los mundos porque tenemos un nominalismo pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar al momento de sentenciar porque un juez va a aplicar una vez y media la tasa activa sumada otro puede aplicar una tasa capitalizada y no sabemos cuál es en definitiva lo que debemos en cambio si nosotros tenemos en claro que se actualiza por IPC por UBA por SER por RITE si no queremos ser tan tan duros que no es ser duro es simplemente reconocer una realidad el problema no está en el IPC el problema está en la inflación hay que corregir la inflación tenemos que terminar con el proceso de envejecimiento de nuestro dinero y de la depreciación constante del signo monetario si no estamos intentando tapar el sol con las manos y no vamos a poder taparlo esto es una realidad incontrastable discutir nominalismo con el 100% de inflación parece hasta ridículo es para prácticamente cualquiera que no vive en la Argentina y escucha que nosotros estamos hablando de nominalismo con el 100% de inflación donde ustedes viven en Marte realmente o discuten el sexo de los ángeles discutir a mí parece que sostener la constitucionalidad no me parece lógico hoy hoy no me parece muchos dirán bueno pero la corte ya se expidió en Mazolo la corte se expidió en Mazolo en el año 2010 primero no se trata de un crédito de naturaleza laboral y la realidad es que hoy es totalmente distinta a la del 2010 la Argentina hoy está en un proceso inflacionario muy severo nosotros estamos en un proceso inflacionario muy muy dramático no llegamos a la hiperinflación yo recordaba recién les comentaba a los colegas que ya por la década del 80 yo recuerdo en el año 89 en junio del 89 tuvimos 114% de inflación en un mes y en julio de 1989 tuvimos el 196% de inflación eso fue la hiperinflación pero bueno nosotros llegamos a tener estos valores junio y julio del año 1989 que es cuando se produjo el cambio de gobierno del gobierno de Alfonsín a Menem pero esa hiperinflación llegó a esos valores tengamos cuidado de no llegar porque vamos camino a generar valores como esos ¿me entiendes? nosotros tuvimos 196% de inflación en un mes fue en junio de 1989 chequenlo para que tengamos una herramienta magnífica que es el Google para verlo recuerdo yo trabajaba para un estudio que hacía accidentes de trabajo para compañías de seguros y me acuerdo lo que era la inflación que se diluía día a día mes a mes fue la época de saqueos etcétera pero bueno más solo es un precedente que hay que tenerlo en cuenta pero de una realidad distinta yo creo que hoy en 2022 la realidad es totalmente distinta fuimos para atrás lamentablemente fenómeno inflacionario es un proceso es un mal endémico que afecta a la economía argentina que no es fácil de resolver si no pregúntenselo a un presidente que dijo que era una cuestión fácil sencilla de resolver no es ni fácil ni sencilla de resolver lo que sí es lo que nos interesa a nosotros que son los créditos laborales creo que el precedente más solo hoy ha perdido vigencia hoy ha perdido vigencia porque estamos frente a un puesto y a una realidad totalmente distinta estos serían los argumentos que tienen que ver con la inconstitucionalidad de las deudas de dinero y el nominalismo y la prohibición de indexa hoy seguir manteniendo las deudas de dinero con un criterio nominalista a mi juicio es inconstitucional afecta el bloque federal de constitucionalidad que está integrado por la constitución los tratados de derechos humanos y los tratados internacionales que la argentina ha ratificado y que protegen el crédito del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional de modo que a mi juicio hoy no habría mayores argumentos si se quiere y si se tiene la voluntad de tomar el toro por las actas y se puede resolver párrafo aparte merece y no quiero ser polémico ni controversial merece el tema que yo creo que muchos jueces entienden la realidad de mantener la constitucionalidad del nominalismo es absurdo pero es cierto también que nosotros en materia laboral tenemos una serie de normas legales que provocan agravamientos recargos indemnizatorios que pueden generar en una actualización del crédito situaciones de prácticamente deudas impagables entonces me parece a mi que esto merecería una reforma integral y tendríamos que ver todo el horizonte no solamente la actualización porque yo creo que lo que está frenando la actualización hoy de hecho el proyecto de reforma que presentó el gobierno anterior ustedes saben que incorporaba a la unidad UBA como unidad de actualización de los créditos laborales me parece que lo que hoy frena más allá que el laboral no se reforma ni lo que se está de acuerdo no se reforma nada pero me parece a mi que lo que hoy está frenando puede ser todas estas normas satelitales que generan un crecimiento un ensanchamiento de los créditos laborales que pueda ser sobre todo para las pymes y micropymes puede ser complejo sé que es un tema discutido y controversial pero me parece que tenemos que empezar a discutir con sinceridad con y escuchando todas las posiciones para ver qué es lo mejor que podemos sacar para proteger el crédito del trabajador y para proteger lo del trabajador frente a este fenómeno inflacional bien pero me parece que un poco la experiencia que yo puedo ver de algunos magistrados con los que se han comentado o escuchado en charlas y demás hace ruido la declaración de inconstitucionalidad porque los valores son disparatados entonces entonces por ahí no vaya a ser que seguimos manteniendo estas tasas para que nada cambie y que siga todo igual y seguimos con infladores que están al lado de la ley de contrato de trabajo que en realidad lo que hacen es cuando pasan al tamiz judicial y el paso del tiempo lo que hacen es tratar de compensar de manera indirecta el fenómeno inflacional me entienden lo que digo es decir me parece que por ahí puede estar pasando esta reacción o esta situación de reactiva a la inconstitucionalidad de hecho en Buenos Aires hay varios fallos que han sido cuestionados por la corte pero lo han cuestionado si ustedes ven Bonet por ejemplo la corte lo que marca es salirse de la realidad económica porque la aplicación de los índices llevaba a los intereses llevaba cifras que resultaban muy alejadas de lo que era la realidad del caso concreto a valores actuales la corte ahí en Bonet me parece que no está atacando en sí cualquier mecanismo sino que está atacando cuando el mecanismo ya lo vamos a ver a estos fallos cuando el mecanismo lleva a sumas disparatadas pero como les decía en Buenos Aires la doctora Canial tiene muy buenos argumentos con relación al tema de la inconstitucionalidad del nominalismo y Ojeda también como juez de primera instancia también tiene fallos donde aplican normalmente el IPC o el RIPT es decir salen de las tasas y se van a los índices que es lo que realmente corresponde para poder estar comparando cosas que resulten comparables si no seguimos teniendo una herramienta que no es la indicada para solucionar este problema bien ahora vamos al segundo supuesto que es las considerar como deuda de valor y salir escapar del nominalismo las deudas de valor fueron incorporadas por la doctrina alemana en el año 1925 y se empezaron a hacer muy fuertes en nuestra doctrina precisamente a partir de la década del 70 con lo que nosotros conocemos como el fenómeno inflacionario que empezó a transitar la república argentina y salvo periodos muy puntuales periodos que tuvimos muy puntuales de estabilidad ficcionada pero salvo esos periodos de estabilidad ficcionada o no estabilidad siempre tuvimos problemas inflacionarios entonces en la Argentina se dio mucha importancia se dio mucho valor al concepto de deudas de valor aunque parezca tautológico y esto fue consagrado legislativamente en el artículo 772 del código civil y dice si la deuda consiste en cierto valor el monto resultante debe referirse a valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico en use por ejemplo en nuestro caso una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta sección este artículo reproduce básicamente municipalidad convergania es decir el fallo de la corte con relación a nuestros honorarios acá se habla de un valor cuando estamos en presencia de una deuda de valor estamos en presencia de una deuda de valor cuando lo que se debe no es dinero cuando la obligación nace no como dar una suma de dinero yo le debo al doctor Morcele la reparación de los daños y perjuicios que le ocasioné a su integridad psicofísica yo no le debo 10 pesos o 20 entonces la deuda de valor nace como una deuda que tiene una referencia a un valor no a dinero que luego se traduce se monetiza al momento de determinar por una sentencia un acuerdo o lo que fuere la extensión porque el dinero es el único medio la única mercancía que nos permite cancelar las obligaciones pero nace como un valor no como una como una suma dar suma de dinero entonces conceptualmente la obligación de dar dinero se de un cuantum yo debo 10.000 pesos yo le debo 10.000 pesos al doctor Morcele no le debo un valor le debo 10.000 pesos me prestó 10.000 pesos es una deuda de dar suma de dinero en tanto en las obligaciones de valor se debe un kit en las primeras el dinero actúa en el nacimiento de la obligación y en la solución de la obligación en el cumplimiento nace en dinero y se cumple en dinero la segunda solo se cumplen en dinero pero no nacen en dinero deuda de dinero es la que tiene por objeto la entrega de una cierta cantidad de moneda o de signos monetarios mientras que la deuda de valor no constituye en rigor el objeto de la deuda el dinero sino que solo sirve como un medio para restaurar el patrimonio del acreedor o la utilidad comprometida por el deudor un valor abstracto a ser determinado en algún momento en una suma de dinero y acá viene el tema si nosotros podemos o no considerar a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo vamos a dividir las obligaciones emergentes del contrato de trabajo de las obligaciones emergentes del sistema de riesgos del trabajo porque ahí puede haber una división una divisoria de aguas que puede en un caso ser más más controversial que en el otro la calificación de deudas de valor quienes están con esta posición de retero autores de la talla de segura que después de la de la de justicia nacional y lo laboral de la cava cornaglia caponfilas centeno mismo dicen si nosotros vemos cómo se define el salario mínimo vital el legislador nos está indicando que lo que se define es en realidad un valor es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en una jornada legal de trabajo de modo que le asegure alimentación adecuada vivienda digna educación vestuario asistencia sanitaria transporte esparcimiento vacaciones y previsión todo eso asegura el salario mínimo vital y móvil argentina en el país de las maravillas pero bueno más allá de esta no hay una obligación de dar suma de dinero el salario en realidad representa un valor un valor que permite luego adquirir bienes asistencia sanitaria vestuario educación vivienda vacaciones etcétera está traducido en un valor si vemos el artículo 103 de la ley de contrato de trabajo que define el concepto de remuneración también habla de contraprestación y el artículo 116 en el salario mínimo vital y móvil entonces para estos autores estamos frente a una deuda de valor entiendan en daños y perjuicios el tema es claro por eso es que ustedes ven que al día de hoy cuando ustedes tienen una condena en un tribunal de responsabilidad extracontractual por ejemplo los montos se fijan al momento de la sentencia porque ahí se monetiza una deuda de valor entonces aplicamos un interés puro un interés moratorio un interés puro porque estamos aplicando al día de hoy estamos valorizando en dinero lo debido al día de la fecha entonces de esta manera si nosotros consideramos que la obligación de los emergentes del contrato de trabajo los créditos insatisfechos que reclama el trabajador son deudas de valor está claro que no tenemos el límite del 772 del código civil perdón del 765 del código civil sino que tenemos que irnos al 772 y el 772 establece un valorismo atenuado ¿por qué el valorismo atenuado? porque nosotros en un momento determinado eso se traduce en una obligación de dar suma de dinero y a partir de ahí la obligación se transforma en una obligación de dar suma de dinero con el nominalismo que lo afecte el caso típico que tenemos nosotros con los honorarios profesionales a partir del fallo de Bergani porque la Argentina adopta un valorismo atenuado la obligación se transforma en dinero en obligación de dar suma de dinero en un momento determinado cuando un juez en un tribunal colegiado sentencia a pagar una suma determinada está traduciendo ese valor en dinero a partir de ese momento la obligación se transforma en obligación de dar suma de dinero de hecho si ustedes advierten los jueces a partir de ese momento empiezan a aplicar una tasa de interés que empieza a contemplar la escoria inflacionaria porque ya se transformó en una deuda de dar suma de dinero porque la Argentina tiene un valorismo atenuado el código civil y comercial contempla un valorismo atenuado porque si ustedes ven dice una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta sección es decir las disposiciones de las obligaciones de dar suma de dinero entre ellos el nominalismo que es lo que pasa en Bergania una vez que queda firme ese I.U. se transforma en una obligación de dar suma de dinero y solo devenga intereses entonces porque es coherente ese fallo es coherente con lo que nosotros tenemos receptado en el código civil y comercial el valorismo atenuado ahora bien pueden considerarse las obligaciones del contrato de trabajo como deudas de valor a mi juicio no vuelvo a insistir en esto quiero ser claro tienen autores de la talla de Centeno de Taponfilas de Segura de Cornalia autores de enorme prestigio aquí en Rosario por ejemplo nuestro colega y amigo particular personal que es el doctor Sebastián Serrano también participa de la posición de que se trata de una deuda de valor también él participa hay un artículo muy interesante publicado creo que en la revista La Causa Laboral de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y él pregona la necesidad de conceptualizar las deudas laborales como deudas de valor porque de esa manera escapamos del nominalismo ¿me entiendes? lo que haría un juez es sentenciar al valor actual al momento de la sentencia y no remitirme a la situación pretérita al momento de la extinción y ahí empezar a aplicar intereses para ver de qué manera traigo ese valor no tan envilecido al día de hoy ¿me entienden? la diferencia es muy importante pero en la jurisprudencia esto no ha calado porque las deudas del contrato de trabajo son deudas de suma de dinero yo le debo la indemnización al trabajador que es de tres millones de pesos son tres millones de pesos no le debo un valor sí con ese dinero el trabajador va a comprar las cosas vitales para su vida para la propiedad de su familia pero claramente lo que yo estoy debiendo es un dinero una suma de dar una suma determinada de dinero no hay vueltas a mí me parece que es loable el intento por salir de este nominalismo pero me parece que choca con una realidad incontrastable nosotros no podemos cambiar ontológicamente la naturaleza de la obligación para poder escapar del nominalismo claramente lo que se debe es eso es una suma de dinero para mí no cabe el artículo 772 del Código Civil y Comercial en materia de accidente de trabajo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por ejemplo tiene dicho que son obligaciones de dar sumas perdón que son obligaciones de valor las prestaciones dinerarias de la ley de riesgos y ahí hay un debate y una divisoria de aguas porque si nosotros vemos la ley de riesgos determina al momento de la consolidación de la primera manifestación invalidante del accidente o de la enfermedad primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional determina en cuanto después eso se va a ir actualizando conforme el RIPTE de acuerdo al 669 y después va a tener si hay mora en el pago va a tener una tasa determinada que fija el mismo decreto 669 el mismo DNU por caso entonces Romualdi por ejemplo dice claramente ahí hay una deuda que nace de dinero en el momento mismo de la conformación es distinto el tema en daños y perjuicios en el código civil y comercial porque no hay una prestación dineraria establecida de antemano aun cuando nosotros tengamos que para las lesiones incapacitantes el código civil toma una fórmula matemática pero más allá de tomar o mandar a tomar una fórmula matemática el cuantum no nace en el momento de la contingencia sino que nace en el momento de monetizar esa reparación entonces ahí hay una discusión en doctrina Romualdi por ejemplo entiende que tampoco en el caso de los accidentes y enfermedades profesionales estamos frente a deudas de valor sino que estamos frente a deudas de dar sumas de dinero porque insisto el cuantum nace en el momento mismo que se conforma o que se determina la contingencia sea el accidente o la enfermedad profesional luego establece mecanismos de actualización porque abandona el nominalismo el propio decreto 669 del 19 es un debate en riesgos del trabajo yo admito que la discusión puede ser más más profunda más intensa en materia de contrato de trabajo yo no entiendo que se puede encajar esto como una deuda de valor más allá del esfuerzo doctrinario y jurisprudencial porque de hecho asegura en sus fallos así lo establece si ustedes leen fallos de segura van a ver que él lo califica como deuda de valor y por lo tanto cuantifica determina el cuantum en el momento en que se monetiza la obligación bueno este sería el segundo supuesto la segunda herramienta que nosotros tenemos para poder escapar de este nominalismo absurdo bien finalmente nos queda el último supuesto que es la capitalización de intereses como dijimos al principio los intereses no tienen la función de mantener el valor del dinero los intereses son contingentes pueden responder a políticas que están totalmente disociadas de la de lo que es la inflación porque puede ser que en un momento determinado el Estado decida como política financiera aumentar las tasas para restringir el consumo o en otros momentos bajar las tasas para favorecer el consumo o por políticas cambiarias o lo que fuere entonces los intereses van variando en función de situaciones que son totalmente contingentes y ajenas a las vicisitudes del poder de compra del crédito al cual se acceder siempre el interés tiene que ver con una renta tiene que ver con una ganancia tiene que ver con una utilidad que da un capital en un determinado periodo de tiempo eso en definitiva es el interés es el fruto civil de un capital bien el interés puede ser simple o puede ser compuesto el interés nominal es el interés simple que es lo que conocemos nosotros como el interés sumado el interés efectivo es el interés compuesto que es lo que se conoce como la tasa capitalizada de hecho si ustedes son consumidores de cualquier producto financiero van a advertir que dice tasa nominal anual tanto tasa efectiva anual que es lo que en definitiva vamos a terminar pagando tanto por supuesto mucho más alto eso en definitiva es capitalización de intereses la capitalización de intereses o el anatocismo siempre fue mal visto porque en definitiva es como poner un precio al precio una renta a la renta capitalizar intereses es como generar renta sobre la renta porque siempre nosotros vemos el interés como una ganancia como una utilidad de un capital determinado entonces el anatocismo genera discusión genera precios sobre el precio renta sobre renta pero nosotros tenemos que analizar que en nuestra particular situación el interés cubre otra realidad que es la realidad que tiene que ver con la inflación entonces todo esto que es mal visto y que lleva a que tengamos esta discusión en torno del artículo 770 nosotros lo tenemos que perder de vista porque en realidad nosotros estamos aplicando un mecanismo para salvar el crédito del envelecimiento que provoca la inflación si esto fuera interés puro lógico que el anatocismo tiene que ser mal visto porque es interés sobre interés pero para la inflación que reitero es capitalizable día a día no entonces no es que le estamos poniendo precio al precio entonces bajo ese prisma bajo esa línea hermenéutica nosotros tenemos que interpretar el 770 que sería la tercera opción que nos queda primero declaramos inconstitucional si no parece hace mucho ruido la declaración de inconstitucionalidad porque empezar a establecer pautas de actualización implicaría abandonar el nominalismo y con eso acelerar la inflación bueno sigamos con esa ficción estamos al 100% peor en el peor de los mundos no podemos estar segundo deuda de valor y si esto no nos convence tenemos que empezar a interpretar el artículo 770 pero saliendo de esa idea de que estamos poniendo precio al precio porque si nosotros interpretamos al anatocismo con la visión de ser algo disvalioso en principio salvo los supuestos que estén expresamente autorizados realmente son los negocios financieros entonces ahí vamos a empezar a tener una interpretación más clara y salir de esta idea de que decir tasa capitalizada no es el juzgo porque lo prohíbe la ley vamos a ver si realmente lo prohíbe la ley pero insisto cuando nosotros interpretamos el 770 tenemos que interpretar que no estamos poniendo precio al precio porque acá el interés juega básicamente para mantener el valor del crédito nada más no tiene un espíritu lucrativo el 770 dice como regla general no se deben intereses de los intereses excepto que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses primer supuesto ajeno a lo que marca nuestro derecho laboral el segundo supuesto la obligación se demanda judicialmente en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda tercer supuesto la obligación se liquide judicialmente en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en la cita el inciso B y el inciso C son los que nos interesa a nosotros en el derecho laboral esto es novedoso este artículo es un artículo que incorpora estas excepciones al 623 del código velezano y que recoge lo que era lo que decía el código de comercio respecto al mutuo por eso es que ha generado tanta controversia interpretativa porque fíjense el inciso B dice la obligación se demanda judicialmente en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda bueno para la mayoría de la doctrina donde dice desde se debe interpretar como hasta pero ahí dice desde ¿me entienden? pero porque yo creo que toda esta discusión parte de la idea de lo que es el anatocismo precio al precio renta sobre la renta pero acá no tenemos precio al precio acá estamos viendo de qué manera protegemos el crédito del envilecimiento del dinero si no solo aplicamos tasas sumadas no vamos a ir a ningún lado ni pongamos dos, tres párrafos aparte merece destacar que el código civil en el artículo 768 dice que cuando no hay tasa de interés fijada legalmente como ocurre en materia de accidente de trabajo por ejemplo el tribunal tiene que fijar tasas de acuerdo a las que publica el banco central de la República Argentina y las tasas bancarias yo pregunto una vez y media es una tasa bancaria ustedes vieron alguna tasa que una vez y media no es una tasa activa activa sumada activa capitalizada para operaciones descubiertos descubiertos no autorizados pero esas son las que dicen 768 tasas las tasas judiciales son las que corresponden a las que publica el banco central de la República Argentina para dar uniformidad un poco fue eso lo que pasó en Olivera el fallo Olivera de la corte de Santa Fe pero bueno acá dicen la obligación se demande judicialmente en este caso la acumulación opera desde la fecha de la aplicación de la demanda y después tenemos otro supuesto donde si practicada la liquidación firme que fuera en la sentencia practicada la planilla notificado intimado el pago el deudor continúa siendo renuente ahí viene otra capitalización entonces acá empieza la discusión cómo lo interpretamos a este artículo porque si nosotros interpretamos que desde que se demanda judicialmente es decir desde que le notifico al deudor no solamente que debe sino que le inicie el juicio se capitalizan los intereses primero con qué frecuencia lo capitalizamos y segundo qué sentido tendría el inciso tercero porque para que haya una intimación de pago primero tiene que haber una notificación de demanda y si los intereses corren desde que notifique la demanda la capitalización perdón de los intereses empiezan a acumularse desde que notifique la demanda cuál es el sentido del inciso C evidentemente es una norma que está mal redactada está mal redactada y generó toda esta discrepancia interpretativa ¿entienden la cuestión? bien hay una discusión interpretativa algunos dicen a partir del momento en que se notifica la demanda opera la capitalización de intereses de allí en adelante no hay más capitalización de intereses hasta el momento en que se produzca la liquidación judicial de la deuda cuando la deuda dineraria o de valor se liquide judicialmente la capitalización de intereses procede a partir del momento en que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso nacional esta es la opinión mayoritaria en el ámbito comercial Pizarro por ejemplo es uno de los que se enrola en esta posición ¿me entienden? de acuerdo a esta posición tenemos capitalización de intereses hasta el momento en que se notifica la demanda luego se interrumpe la capitalización de intereses y pasamos de nuevo a la capitalización cuando digamos esos intereses que se fueron generando hasta la notificación de la demanda se acumulan al capital sigue transitando el capital con intereses sumados ese capital que ya tiene anexados los intereses que se acumulan hasta ese momento ese capital incrementado por esos intereses sigue devengando intereses sumados hasta el momento en que practicada la liquidación intimado al pago el deudor permanece moroso y renuente en cumplir este es el criterio mayoritario pero realmente tenemos que forzar la ley porque si ustedes volvemos al inciso B el inciso B dice desde la fecha de la notificación de la demanda autores del derecho laboral como Barrera Nicholson o el mismo Jorge Lías de aquí de Rosario postulan una interpretación literal del artículo que vuelvo a insistir es coherente esta visión restrictiva es coherente con la idea de que el anatocismo es precio al precio pero acá estamos hablando de un interés como mecanismo de actualización volvemos siempre a lo mismo es decir tenemos que buscar subsidáneos de lo que hubiere sido lo natural que aplicar un índice pues acá no estamos viendo un negocio lucrativo estamos viendo de qué manera mantenemos mínimamente ese capital que si no queda licuado entonces Barrera Nicholson y el IAS dicen es es absurdo porque la norma lo dice hasta nosotros acá con esta interpretación que yo leí recién corregimos el desde tengo un problema de preposiciones cambiamos desde y ponemos hasta ¿entienden? aparte dice Lías con un argumento práctico que me parece muy interesante dice pensemos el acreedor menos diligente que demoró tres años bueno menos un año y medio estaría perclito un año y medio en demandar judicialmente se va a beneficiar con la capitalización de los intereses mientras que el acreedor diligente que demandó inmediatamente de verificado pierde porque no capitaliza nadie y Barrera Nicholson dice que alguien me explique es muy vehemente va a dar una charla sobre este tema en la facultad de derecho creo que el 8 o el 9 de septiembre si pueden escúchenlo porque es muy vehemente con este artículo con este inciso y él dice ¿dónde dice que la acumulación opera hasta pero si ustedes leen autores de la talla de Pizarro por ejemplo dicen que esto tiene una lógica viendo los orígenes de esta norma y del anteproyecto de código del año 1998 que prácticamente lo toma lo que pasa es que al tomarlo hay un error en la redacción y se coloca esto de manera genérica sin el hasta porque en el proyecto del año 98 dice hasta que es lo que decía el código de comandos anuncio viejo con relación al mutuo como se comercializó el derecho civil con este código civil y comercial lo que se quiso es establecer estas normas estrictamente comerciales a todas las obligaciones de dar sumas de dinero pero en realidad lo que quiso decir el codificador por acá es hasta y ellos dicen porque si no qué sentido tiene el inciso C de qué manera cuándo se va a volver a liquidar se va a volver a capitalizar si para capitalizar ya se capitalizó cuando se notificó la demanda no hay otro modo que no sea llegar a la intimación de pagos y previamente no se le dio traslado se notificó la demanda se lo citó de remate de acuerdo al trámite que sea esta es la interpretación que insisto es mayoritaria y otros dicen lo que es la sin razón de las dos oportunidades en la cual una supone a la otra si no hay intimación de lo que decíamos recién no hay intimación de deuda líquida es porque no hubo una notificación de demanda previa si hay una notificación de demanda ya se capitalizó pero lo que dice el otro sector de la doctrina es que se puede capitalizar uno u otro de acuerdo si se haya pedido o no la capitalización si no se pidió la capitalización puede ordenarse la capitalización al momento de practicar la liquidación si en cambio se pidió la la capitalización cuando se notificó la demanda desde la notificación de la demanda opera la capitalización de intereses y continúa hasta el pago son dos opciones las vigésimos sextas jornadas nacionales de derecho civil donde se abordó esta cuestión se llegó por mayoría a esa conclusión de que ambos incisos operan de manera de manera alternativa o es uno o es el otro pero no son incompatibles de modo que tal como está redactado hoy no cabe otra interpretación que esta entonces la solución que propongo es echar mano a este artículo 770 inciso B en el supuesto que no nos digan que no al tema de la inconstitucionalidad nos digan que no a la deuda de valor bueno tomemos que esto es una deuda dineraria mantengamos el nominalismo pero apliquemos lo que dice el artículo 770 que tiene una razón de ser también porque ahí el deudor no solamente está en mora sino además le notifico que le inició un juicio entonces sepa que yo le inicié un juicio sepa en consecuencia que a partir de esa notificación usted va a tener una capitalización de los intereses que como mínimo será semestral no dice nada fíjense que la ley no dice con qué frecuencia se capitalizan los intereses más redactada esta pregunta pero bueno si no puede ser inferior en un pacto entre partes a seis meses bueno no será inferior a seis meses en este supuesto ¿me entienden? entonces en general yo creo que ahí lo podemos plantear partiendo de la idea de que vuelvo a insistir no es el anatocismo que nosotros pensamos que es el precio del precio porque acá el interés viene a cumplir una función distinta si nosotros nos sacamos de encima este preconcepto del anatocismo que nos vemos con malos ojos porque en realidad pensamos al interés con la función que tiene que tener el interés entonces vamos a interpretar este artículo y vamos a tener la llave para no recurrir al extremo de declarar inconstitucional el nominalismo pero la llave que nos permita con la capitalización mantener el valor y recuerda que siempre el 771 deja el juez la facultad de morigerar los intereses y advierte que con la aplicación de una determinada tasa capitalizada el monto resultante resulta excesivo y excesivamente oneroso para el deudor entonces siempre la facultad está lo que no hay que hacer es aplicar acríticamente tasas sin ver en el caso concreto cuál es la consecuencia de la aplicación de una tasa el problema es que nosotros aplicamos acríticamente una tasa de interés según el crédito tenga 5 años de antigüedad o 15 años de antigüedad entonces no son las mismas consecuencias porque al ser sumada la tasa a un crédito de 10 años de antigüedad quedó pulverizado son monedas chironas entonces no hay que aplicar acríticamente hay que tener la suficiente capacidad para ver en cada caso concreto y utilizar las herramientas que dan el código por ejemplo el artículo 770 del código civil la obligación se demanda judicialmente en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda punto ¿qué discusión hay? ninguna porque además lo único que estoy haciendo es utilizar el interés como un mecanismo para mantener el valor del dinero si con la tasa capitalizada como dice el inciso B llego a un valor que es equivalente a un actual ¿cuál sería la consecuencia de la voz? ninguna y estoy aplicando el artículo conforme a una interpretación que me parece la más lógica y coherente desde el punto de vista estrictamente literal la corte ¿cómo nos venimos manejando con el tema de la corte? con el tema de la corte nos venimos manejando desde YPF Sudamérica Bonet en YPF recuerda que la corte había fijado tasa pasiva en Sudamérica quita la cuestión federal y por lo tanto deja a los jueces de las instancias ordinarias la facultad para fijar las tasas de interés y en Bonet que es un tema laboral la corte lo que dijo es hay que tener presente la realidad económica yo creo que Bonet nos sirve para precisamente no apartarnos de la realidad económica ni por exceso ni por defecto lo que tenemos que garantizar es que el deudor reciba la prestación perdón el acreedor reciba la prestación que le es debida y el deudor pague la prestación que debe con los intereses necesarios para poder mantener el valor del dinero precisamente Lorenzetti dice los límites entre una y otra situación los establecen los jueces resolviendo las situaciones que le son traída decisión confrontando el contexto existente al momento de la decisión y dejando en claro que la fijación de intereses por esta razón es siempre promisoria esto es otro tema es decir los intereses no hacen cosas juzgadas si la realidad económica cambia en un momento determinado y los intereses pasaron en la autoridad de cosas juzgadas los intereses pueden ser revisados judicialmente desde un famoso voto de Petraqui en adelante los intereses pueden ser revisados judicialmente y lo mismo dijo la corte en Olivera Miguel Ángel con su mercado San Jorge fíjense que ahí la corte descalifica el fallo de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Santa Fe porque habían invocado los sentenciantes el inciso B del artículo 770 y establecido una capitalización cuatrimestral considerando que la norma no establece la frecuencia la misma recuerden que cuando vimos el 770 solo habla de capitalización semestral cuando hay acuerdas partes pero acá no entonces la frecuencia ahora viene el legislador fija un límite temporal dice la corte de Santa Fe de 6 meses para las convenciones particulares que dispongan la capitalización anticipada de intereses con la finalidad de evitar situaciones abusivas por lo tanto no sería razonable que el juzgador dispusiera un término inferior al mínimo fijado en el inciso A fíjense que la corte no libera no está diciendo que no aplique el 770 inciso B está diciendo está cuestionando la capitalización con una frecuencia cuatrimestral debe contribuir a mantener la entidad de los créditos laborales y evitar el deterioro de los mismos acontecimientos económicos y lo que dice no libera es que los jueces deben remitirse a tasas del Banco Central de la República Argentina como marca el 768 del Código Civil quitó discrecionalidad a los jueces del 768 remitiéndolo a las tasas del Banco Central de la República Argentina y fíjense que lo que le estoy diciendo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde el año 2016 establece la tasa activa efectiva no alvencida esa es la tasa capitalizada cartera general diversa del Banco Nación esa es la tasa que aplica la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al día de hoy la tasa al día de hoy es del 109 con 40% fíjense que es una tasa que también contempla un lucro para el acreedor no solamente contempla el proceso inflacionario sino también un lucro porque es una tasa activa capitalizada porque es vencida efectiva vencida cuando hablamos de tasa efectiva estamos hablando de interés compuesto cuando hablamos de tasas nominales sumado estamos hablando de interés simple fíjense que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplica una tasa capitalizada es decir capitaliza por la tasa el capital Romualdi dice si ustedes leen a Romualdi que ha escrito mucho sobre intereses es un autor que ha escrito muchísimo sobre el tema de intereses maneja muy bien el tema dice que le encontraron la vuelta para poder capitalizar los intereses a través de la tasa entonces aplican una tasa capitalizada y de esa manera tratan de mantener el valor del crédito laboral pero cuando pasa mucho el tiempo también empieza a tener estos problemas porque las tasas de interés son muy contingentes ¿me entienden? hay veces que son negativas pero porque responden a políticas distintas de lo que tiene que ver con el IPC bueno y un fallo que me pareció muy interesante de la Corte Suprema de Santa Fe de este año donde la Corte dice que descalifica un fallo donde la Cámara había tomado a partir de Ojeda que no se podía declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgo del Trabajo pero en este fallo del año 22 la Corte dice que es exigencia jurisdiccional brindarle al damnificado una respuesta que cumpla con los principios constitucionales que infunden la cuestión siempre teniendo presente que estamos en el marco de una indemnización tarifada lo expuesto resulta suficiente para observar que la decisión de la Sada se sustentó en una argumentación meramente referencial en una fragmentaria ponderación de las circunstancias de la causa y no satisfizo las condiciones mínimas necesarias para el derecho a la jurisdicción al haber omitido brindar una fundamentación válida para el caso ¿qué es lo que dijo la Corte acá? la Cámara declara constitucional el artículo 12 el ingreso base y le aplica un interés que obviamente queda muy mermado por el tritiempo transcurrido estamos hablando de un expediente que llevaba muchísimos años la Corte dijo que ahí la Cámara si bien busca no apartarse de la doctrina judicial sentada por el alto tribunal termina con un fallo que piola el derecho al adecuado resarcimiento que tiene rango constitucional y convencional para el trabajador al aplicar una tasa de interés sumada que resultaba totalmente insuficiente para mantener el valor del crédito entonces este fallo también nos sirve como herramienta para que los jueces vean de manera no acrítica cada caso en particular teniendo presente que nosotros tenemos que utilizar si no queremos declarar la inconstitucionalidad tenemos que utilizar el interés como un mecanismo de actualización y por lo tanto no podemos ver con una visión crítica o desvaliosa el anatocismo porque no estamos hablando de un lucro sino simplemente de una mera circunstancia relativa a mantener el valor del crédito esto es un poco lo que le quería expresar a mí me parece que hoy tenemos estos tres andaribeles para discutir el crédito cómo protegemos el crédito del trabajador inconstitucionalidad deuda de valor capitalización de los intereses por el 770 del código civil esto me parece que es la regla a partir de ahí tenemos que empezar a batallar para que sea el legislador el que abandone el nominalismo en los créditos laborales es decir nos tenemos que poner a trabajar para dar una solución legal a este tema mientras tanto las jurisprudencias tienen que buscar y nosotros como abogados tenemos que buscar mecanismos que nos permitan poder zanjar este nominalismo pero la solución está en manos de los legisladores y son ellos los que deben proteger el crédito del trabajador quizás sea el momento de empezar a revisar todas las otras indemnizaciones que se generan como consecuencia del trabajo no registrado como consecuencia de la mora no nos olvidemos del artículo 2 de la 25 323 y ver si nos ponemos nos sinceramos y empezamos a proteger el crédito del trabajador sin ficciones me parece que ese es el imperativo de hoy porque seguir discutiendo nominalismo con una inflación del 100% anual es prácticamente irrisorio es absurdo y no tiene ningún sentido el debate está en buscar soluciones hasta tanto el legislador no la brinde a través de la justicia que sean equitativas es decir que le den a cada uno lo suyo que el deudor pague lo que tenga que pagar y que el acreedor cobre lo que tenga que cobrar teniendo presente además que estamos frente a un crédito de naturaleza alimentaria y que el mismo artículo el mismo código civil en artículo 552 creo en materia de alimentos ordena al juez aplicar la tasa más alta para el deudor en mora de cuotas alimentarias bueno este mismo parámetro lo tenemos que tener en cuenta para el crédito laboral que tiene también naturaleza alimentaria me parece que por ahí pasa el debate teniendo todas estas herramientas para poder superar esta situación esta coyuntura que más que coyuntura es una realidad que se ha venido para quedarse en Argentina porque convivimos desde 50 años hace 50 años más o menos con esta situación muchas gracias muchísimas gracias que ha abierto el debate para las preguntas aquí tenemos una que dice buenas tardes doctor excelente exposición una consulta de las posiciones expuestas a los jueces laborales en Santa Fe han receptado alguna de las tres posturas o cuál es la que receptan aquí en Rosario bueno buenas tardes a la persona que efectuó la pregunta y no de las posiciones que hemos expuesto hoy los tribunales de Rosario receptan la tasa activa una vez y media la tasa activa sumada dos veces la tasa activa sumada pero me parece que tenemos que empezar a efectuar estos planteos y tenemos que empezar a debatir esto porque la tasa sumada para operaciones de descuantos de documentos es una tasa que primero no está dentro de las que publica el Banco Central de la República Argentina y segundo es una tasa sumada es una tasa que es competir un ascensor con una escalera vuelvo a insistir yo creo que hoy los jueces muchos jueces tienen en cuenta que si nosotros actualizamos estamos llevando a cifras porque tengamos en cuenta todos los agravamientos indemnizatorios tengamos en cuenta que ya la ley 25.323 prevé un incremento del 50% por lo que tiene que ver con la cuestión relativa a el tema de la mora en el pago de las indemnizaciones debidas por el despido entonces ya partimos de esta situación de agravamientos indemnizatorios entonces yo creo que los jueces hoy siguen por un lado aplicando críticamente una tasa y bueno ahí quedamos y ahí está aplicada la tasa y seguimos con esa tasa y discutimos discutimos pero seguimos con esa tasa aún a sabienda que estamos fijando tasas negativas con relación a la inflación negativas con relación a la inflación pero absolutamente y además cuanto más moroso es el deudor las consecuencias son peores porque vos no insistís tasa sumada es como competir entre un ascensor y una escalera y en la escalera subiendo a una persona que tiene noventa entonces pero lamentablemente hoy los tribunales pero fíjense los fallos que yo les dije de la corte la corte de Santa Fe no libera no cuestionó el artículo 770 inciso B cuestionó la aplicación de una capitalización cuatrimestral y además la aplicación de una tasa no bancaria pero no conforme el 768 pero tampoco cuestionó esto y este fallo del año 22 de la corte nacional perdón de la corte local lo que está marcando es la necesidad de ver la realidad económica lo mismo hace la corte en Bonet o Tiveros por ejemplo es otro fallo donde la corte vuelve a insistir sobre la necesidad de ver la realidad económica entonces me parece que los máximos tribunales tanto el tribunal federal como el tribunal local están dando herramientas para que si queremos utilizar las normas del código civil y comercial las podamos utilizar no tengamos miedo de utilizar el código civil y comercial habla del anatocismo y como regla lo prohíbe pero tengamos en cuenta lo que yo le dije no es una renta de la renta es simple en un precio el precio es simplemente que el anatocismo en definitiva es eso acá estamos aplicando interés empecemos nosotros como abogados a marcar este tema para que se pueda entender pero también reconozcamos que es una solución que tiene que dar el legislador doctor yo quería preguntarle esto de sumar las tasas sino también sino que también corremos el riesgo de que se deje de sancionar la temeridad de la malicia ¿no? porque de sumar tasas sumar tasas estamos prácticamente en el 275 ¿o no es así? no porque lo voy a decir lo que nosotros proponemos me parece a mí que es lo que tenemos que proponer a ver si ustedes consultan con cualquier especialista en economía contador y ustedes les muestran los intereses ¿dónde sacan estos intereses? no pues son sumados no existen en el mundo financiero no existen esos intereses ¿qué banco le presta al costo que tiene el crédito judicial? entonces no me parece porque una cosa son los intereses que además tiene toda la escuela inflacionaria y otra cosa es la temeridad que además no se aplica nunca pero me parece que son dos cosas distintas en uno sanciono la temeridad en el otro estoy tratando de ver de qué manera estamos logrando que el crédito se mantenga en valores reales y que tenga un pequeño lucro porque además también tiene que tener un lucro el acreedor que tuvo que esperar para tomar su crédito hay algunos autores en el derecho civil que hasta recurren a los intereses compensatorios que esos sí son estrictamente lucrativos ¿me entienden? no estaría en este caso porque nosotros no tenemos pactado interés en los compensatorios de que están pactados o legalmente admitidos pero muchos toman los intereses compensatorios aún en los casos que no están admitidos como mecanismo para corregir la inflación lo que nosotros estamos proponiendo es que la tasa de interés sirva para corregir la inflación si es que no queremos declarar la inconstitucionalidad pero simplemente la tasa de interés capitalizada lo que hace es mantener el valor del crédito del trabajador con algún plus con un plus que a veces no es tanto por la mora nada más que eso es decir mantener el crédito después vendrá si hay una sanción vendrá la sanción por litigar en forma maliciosa que ahí sí tiene que ser un interés sancionatorio como marca el 275 pero debemos recurrir a eso y no debemos olvidar que tenemos un artículo el 276 de la ley de contrato de trabajo que quedó derogado implícitamente por la ley 23928 pero sigue vigente está el texto vigente y bueno podríamos recurrir a eso simplemente como mecanismo sucedáneo frente a la declaración de inconstitucionalidad pero a mí no me parece que sea gravoso lo que sí tenemos que reconocer es que existen un montón de agravamientos indemnizatorios que a veces generan una disrupción que lleva a que lo morigeremos a través de los intereses y sabemos que estamos aplicando un interés que es bajo pero en función de todos los recargos lo dejamos ahí y otra cosa que le quería preguntar doctor con él distinguir la causa del crédito del trabajador en este sentido cuando por ejemplo no es lo mismo crédito controvertido o a lo mejor que puede ser algún crédito surgido a partir de un despido sin causa donde el empleador debe pagar no es cierto las indemnizaciones no está controvertido no está discutido en ese sentido los tribunales aplican la misma tasa de interés para uno u otro supuesto tal cual porque es decir está como dice el doctor porque aplicamos acríticamente una tasa de interés aplicamos esta tasa una vez y media la activa sumada banco nación operación de descuento documento y no nos fijamos el resultado final y debemos distinguir lo que yo estoy proponiendo es que los intereses la tasa que apliquemos simplemente para mantener el valor de lo debido después viene el interés moratorio que tiene que tener también un efecto sancionatorio por la mora y que nosotros tenemos la ley 25.323 el artículo 2 que también ahí el juez podría eximir del pago hasta eximir totalmente el pago del agravamiento indemnizatorio si la cuestión generadora de la ruptura contractual es debatida es cuestionada es controversial existió mérito para eso pero los intereses no tengamos miedo porque son los intereses que simplemente mantienen el valor del crédito y siempre tenemos la herramienta el 771 del código civil y comercial que nos permite morigerar si vemos que la aplicación de esa tasa lleva en el caso concreto a una solución discordante como dijo la corte en Bonet me parece que es eso bueno si no tenemos más consultas ni preguntas tampoco por el zoom volvemos a agradecerle al doctor una exposición excelente muy clara y le damos a todos las gracias por haber venido y haber participado así que nos veremos nos vemos en la próxima muchas gracias doctor la verdad que un brujo gracias gracias a ustedes gracias a la gente que también estuvo por el zoom así que les agradezco mucho y lo veo al colega Mariano García Colombi un saludo al que estoy viendo acá en el zoom me acompañó en toda la charla Mariano ahí así que bueno un saludo para todos un saludo para él para toda la gente gracias por haber estado y gracias por permitirme exponer un saludo hasta luego buenas tardes